Me parece que el vestuario es horrible, discúlpeme la gente de vestuario, pero está horrible, 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 horrible el vestuario. Eres tú, Elisa, gracias. Vengo a recuperar el lugar que me arrebataron, para mí solo hay dos opciones, ganar o ganar. No te ofrezco, ya no te ofrezco a un imposible, ya no te alas, ni me hagas malo amor. No te ofrezco, ya no te alas, ni me hagas malo amor.